En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios, transmitiendo desde la misión de San Andrés Apóstol en Tijuana, Baja California, diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. El Evangelio es para mayo 31 del 2019, según San Lucas. Dios dispersa a los soberbios. Y levantándose, María en esos días, viajó deprisa a la zona montañosa, hacia una ciudad de Judea. Y entrando a la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y sucedió que cuando ella escuchó el saludo de María, Cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el infante saltó en su seno, y se llenó del Espíritu, y Isabel se llenó del Espíritu Santo. Entonces, gritó con fuerte voz, y dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo me sucede a mí que vaya a venir la madre de mi Señor a mí? Porque, mira, en cuanto el sonido de tu saludo llegó a mis oídos, Brincó de gozo el niño que está en mi vientre. Y bendita la que ha creído que se cumplirá todo lo que le fue dicho por el Señor. María dijo, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gozo, en Dios mi Salvador. Porque Él ha mirado la pequeñez de su esclava. Y mira, desde ahora todas las generaciones me considerarán dichosa, bendita. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en mí, y santo es su nombre. Y su misericordia llega a los que le temen de generación en generación. Él hizo proezas con su brazo, dispersó a los soberbios en sus pensamientos, en su corazón. Destronó a los poderosos, y levantó a los humildes. A los que tenían hambre los llenó de cosas buenas, y a los ricos los despidió vacíos. Ayudando a su siervo Israel, recordando su misericordia, como lo había dicho a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por siempre. Se quedó María con ella cerca de tres meses, y regresó a su casa. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Este texto que es tan hermoso, y por el cual están recordando, en esta enorme sede apostólica romana, la visitación de Elizabeth, la visitación de la Santa Virgen, a su prima Isabel, o Elizabeth, como debería de decirse correctamente. Es muy profunda, y es muy hermosa. Una de las primeras cosas que pudiera comentar, es esta que dice, engrandece mi alma al Señor. Y los teólogos, que en realidad se la pasan especulando, sobre todo los teólogos occidentales, dicen, ¿cómo va a ser eso? Hay un error en la Sagrada Escritura. No dice eso, tiene que decir este, magnifica mi alma el Señor, pero Dios me la magnifica a mí. No, lo que está diciendo es que mi alma agradece a Dios, se llena de gozo, le da gloria a Dios. No es que la Virgen le añada nada a lo que ya Dios es, sino que, como dicen los salmos, que todas las criaturas te alaben. Hoy quisiera hablarles de esto, Dios dispersa a los soberbios. Muchas veces, y desafortunadamente, mientras más profundizo en mi, tanto en mi relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Uno y Trino, como precisamente en esta contemplación, me doy cuenta que aquellos que son soberbios, o mejor dicho, aquellos que somos soberbios, no nos podemos acercar a Dios. Por eso dice, disperso a los soberbios. Y por eso, hoy, la Virgen también nos hace esta proclamación, en este cántico tan hermoso, me llamarán bendecida, bendita, dichosa, pero en realidad, macario, macaria, o sea, dichosa, bendecida. Porque el Señor ha mirado la pequeñez de su esclava, la humillación de su esclava. Tapeinusin. Tapeinusin quiere decir un corazón pequeño, un corazón humilde. ¿Cómo van a tener humildad, hermanos? ¿Cómo vamos a tener humildad cuando decimos, es que yo soy licenciado en teología? No, yo soy doctor de teología, a mí nadie me corrige. ¿Te alejas de Dios cuando dices esas palabras? ¿Humanamente podrás decir, si soy doctor, nadie me corrige? Humanamente. Pero al decir eso, al pronunciar esas palabras, y tengo un buen amigo que las dice frecuentemente. Al decir esas cosas, te alejas de Dios. Porque la palabra no puede ser más clara, el Evangelio no puede ser más claro. Disperso a los soberbios. Todo aquel que piensa que tiene una gran dignidad, pues hace precisamente lo contrario. Si no se reconoce delante de Dios, como se reconoce la Virgen, y como se reconoce el mismo Cristo Jesús. Vengan a mí todos ustedes, que están cansados por la carga, y yo les ayudaré. ¿Por qué? Aprendan de mí y tomen mi yugo. Y luego dice el Señor, porque yo tengo un tapeinú sin cardia también. Porque tengo mi corazón que es pequeño, que no es altanero, que es humilde. En cuanto a verdadero hombre, Jesús se considera humilde delante de Dios. Y en cuanto a hijo, también se considera humilde delante del Padre. ¿Cómo pues puede alguien, el que sea, por más vestiduras que tenga, pensar que tiene una dignidad tal, que se puede hablar de tú con Dios, o que tiene el poder de Dios en sus manos, hermanos? Fíjense bien, qué peligroso es caer en esta situación. Si tú piensas que puedes explicar los misterios de Dios, ya estás mal. Es Dios el que nos muestra su luz, por un momento. Y hoy, que recordamos otra vez a nuestra Santísima Señora Teotocos. Santísima Teotocos y siempre Virgen María. ¿Qué quiere decir Teotocos? La que dio a luz a Dios. Y lo dio a luz verdaderamente. Porque Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Y cuando Él nace de la Virgen, la Virgen ni pierde la virginidad. Y nace no un pedazo de carne que le va a entrar el espíritu del Hijo, sino el Hijo encarnado. Había que entenderlo plenamente desde el Evangelio de San Juan, mis queridos hermanos protestantes, que dicen cada barbaridad. Y no porque la quieran decir, sino por ignorantes. Y peleando con los otros hermanos de Roma, que son también desafortunadamente en muchas partes, ignorantes. ¿Por qué? Por la soberbia. Porque el padre de la soberbia es precisamente el demonio. Hoy nos conviene decirle a la Santísima Teotocos, Madre Celestial, Amparanos, Amparanos Tú, aleja de nosotros los demonios. Ayúdame a volverme humilde como Tú eres humilde. Tú que eres la verdadera Madre de Dios, más honorable que los serafines, incomparablemente más gloriosa que los serafines. Y que ningún hombre en ninguna parte del mundo, salvo Tu Hijo Jesús. Ella es la que nos dice, me llamarán dichosa desde hoy, porque el que es poderoso ha mirado mi pequeñez. Adiós. 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 Gracias.